Dicen que el mejor consejo Es el que se da a uno mismo Que nada es tan importante Como un hombre decidido Y yo no quiero esconder mi amor Solo quiero olvidarte Y se bien que los errores Siempre terminan por pagarse Es que acaso fue mi error El demasiado protegerte Para que nadie te hirera Para que nadie se metiera En tu vida así como así Por eso dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Para saber al menos Si amarte esto hubo más Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Por eso Dame otra oportunidad Para saber al menos Si amarte esto hubo más Me necesitas como te necesito amor Dame otra oportunidad Por eso Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Para saber al menos Si amarte esto hubo más Si amarte esto hubo más Dame otra oportunidad 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 Dame otra oportunidad